Música Bueno, mi emprendimiento es Yo tenía otro trabajo Que era hacer las costuras Tenía una tienda acá Y por esto de la pandemia Del estallido social Empecé ya con problemas Bajando un poco el nivel de venta Y llegó el momento en que tuve que tomar la decisión Si seguía o me quedaba Pero por la pandemia Yo no podía seguir trabajando en lo que yo hacía Entonces opté por cambiar el rubro Incorporarlo a lo que yo ya tenía Que fue los alimentos de mascota Y comencé con muy pocos productos Y fui de acuerdo a la petición del cliente Fui incorporando nuevos alimentos acá Ya sea accesorios Los alimentos diferentes Alimentos acá los collares Arnés, todo eso Y lo que yo hacía Lo incorporé Al nuevo rubro Pero lo suyo es toda una historia Porque primero empezó con vestuario No para mascotas Sino que después fue Yéndose a lo que tiene que ver con las mascotas El vestuario para mascotas Y también los alimentos Para poder incorporar lo que yo hacía Al nuevo rubro Me dediqué a hacer las camas El vestuario para la mascota Ya sea, no sé Vestiditos, las capitas Esas cosas Y lo que más ha salido es eso En realidad por el frío Fue todo el invierno Trabajar en eso de los polares Que es más o menos esto de acá Y las camas Que son los fuertes Que es lo que más salió En el invierno en realidad ¿Nos puede mostrar un color? Claro Estos son los que se hacen Aquí tengo uno Este es para Este es para Para hembra Y para macho Es diferente Sin vuelo Sin nada Pero esta es la capita Común que utilizan los perritos Algo que yo no había hecho Y tuve que aprender a hacerlo O sea Una cosa lleva a la otra Tengo el taller todavía acá Donde voy sacando El material para la venta de acá Y lo otro son las camas Las que están ahí arriba Que igual Sale bastante Su emprendimiento Lo inició Prácticamente en pandemia ¿Verdad? Primero con el vestuario No para mascotas Sino que Para empresas Me dijo Era uniformes corporativos Claro Trabajaba en Ya sea en uniforme O pedido para ciertas personas Para matrimonio Lo que hacía mucho antes yo Era matrimonio Y instituciones Era el fuerte mío Y después Tuve que cambiar En la pandemia Estuve dos meses cerrado Sin ningún movimiento Y ahí fue cuando ya Yo dije Tengo que tomar una decisión Y opté por esto Que era lo que me permitía Trabajar en pandemia Y para poder incorporar Lo que a mí me gusta Que es el vestuario Pero el tema De las mascotas ¿Fue primero los alimentos Y después el vestuario? Claro No No, no Fue el alimento Y después vi La posibilidad De yo seguir Trabajando el taller Como lo tengo Tenía la máquina Toda acá Y me empezaron a pedir No tenía Vestuario Entonces yo dije ¿Por qué no hacerlo? Si está la posibilidad Y ahí lo incorporé ¿Cuánto tiempo lleva En este local? Llevo alrededor De ocho meses ¿A qué se dedicaba? Antes de tener Los locales acá Bueno Era dueña de casa Y trabajaba Lo mismo en mi casa Entonces un día Ya mis hijos Empezaron a crecer Y necesitaban Más tranquilidad Porque yo con las máquinas Les metía ruido Y me dijeron Ya mamá O trabaja ahí En otro lado O deja de trabajar Y me vine para acá ¿Cuánto tiempo pasó Antes que se decidiera Emprender con su propio negocio? Uy, fueron muchos años Fueron bastantes años Porque toda la educación De mis hijos Prácticamente Que fueron como 15 años Alrededor de 15 años Antes que trabajé Solo en la casa En el mismo rubro Sí Siempre trabajaba Ligada a lo que es La costura y todo Porque soy diseñadora Entonces no Todo siempre me fue Adecuando a eso Cuéntenos ¿Qué fue lo más Lo más complejo De la emprendibilidad? Los proveedores El escaso Acceso a los proveedores Y por el Como iniciamos En esa temporada De la pandemia Ya los proveedores Que entregan al Rengo Ya tenían Todos sus clientes Y nosotros Nos fueron dejando De hecho todavía Nos cuesta Llegar a los proveedores Para que nos traigan Los productos Estamos hablando De los alimentos Igual en accesorios Cuando uno pide También Por no tener Un registro Ya de año También nos dejan Después Entonces tenemos Que ir nosotros A buscar Hemos pagado No viciado también Se han comprado Productos Que no han llegado Y eso nos ha atrasado También para cumplir A los clientes Pero Tenemos una estrategia Ahora que Es mi hijo El que va A buscar los productos Y así llega más rápido Usted nos comentaba Que estuvo En pandemia Como dos meses Aproximadamente Cerrado El local ¿Eso fue Uno de los momentos Más difíciles De su emprendimiento Donde quizás Se desmotivó Un poco? Sí Estuve muy desmotivada Por lo que Estaba pasando Fue el proceso De cambiar Justo fue En la etapa En que tenía que Decidir Que hacía Con el local Y con lo que yo Estaba haciendo Porque no podía salir A atender a la gente Y no podía Vender tampoco Entonces Tuve que decidir Por esto Y ahí estuve Dos meses Cerrado Y me desmotivé Bastante Pero ahora no Ahora estoy contenta ¿Cuáles fueron Las estrategias Un poco Para hacer conocido Su local? He utilizado Mucho El boca a boca Las clientelas Que yo tenía En el otro Rugro Las redes sociales Y eso Prácticamente Es eso Me falta más Sí Pero Me falta más Publicidad Más Que todavía No he llegado En realidad No he tomado La decisión Y como acá Me acompañan Mis hijos Siempre están conmigo También lo comunico Con ellos ¿Las redes sociales Han sido fundamentales? Sí Y sí Ahí mi hijo Hace un buen trabajo Pero Tuvimos toda la pandemia Estuvimos con delivery Que también lo hacía él Y la señora Entonces Ahora hemos vuelto De nuevo A hacerlo Vamos a seguir Con el delivery Porque la gente Le queda más A la señora A la dueña de casa Sobre todo Le queda más fácil Pedirlo por teléfono Para llevarle el producto Así que En la pandemia Se tuvo que reinventar Y De la Del vestuario corporativo Pasó a lo que es Alimento para mascotas Y vestuario para alimentos Para mascotas Sí Fue un proceso difícil Como le digo Porque es toda una costumbre Hay altos y bajos Emocionales Pérdidas Que uno siente Que pierde algo Que ya está Está establecido Entonces Fue muy difícil Volver a retomar A animarse A hacer las cosas Porque Yo no conocía El rubro tampoco Entonces tenía que Había toda una estrategia Había un atreverse Hacer las cosas Y acá estamos Avanzando poco a poco Hemos incorporado De a poco Como le digo Con los alimentos Con las cosas Todo ha sido de a poco Un mes una cosa El otro mes otra cosa Y así han sido Dos meses De altos y bajos Con alto frío Y todo O sea Ha sido difícil Ahora nos encontramos En el taller Porque ahora nos muestra Un poquito acerca Donde está Todo lo que tiene que ver Con el vestuario Para mascotas Bueno Ahora mire Aquí Estas son mis máquinas Donde yo trabajo Tengo un poco de tela Para mascotas Que ya he cambiado Eigo comprando Más telas Para lo que es Y así voy haciendo La nueva colección Que viene siendo ya Para el 18 Las fiestas patria Todo un tema ahora Con las mascotas Porque se visten De acuerdo A la celebración ¿Este es un vestido? Este es un vestido Para hembra De perrita Para las fiestas patria Para las fiestas patria Y este que ya está saliendo También Ah, ¿ese es para un perrito? Este es para perrito Para macho Entonces así van saliendo Nuevos modelos Y a petición de la gente También O sea Si ve uno Que se va vendiendo Es ir creando Cada prenda de nuevo Bueno Hemos visto en otros locales Vestuario de mascotas Pero La gracia Es que Usted Acá se hace Hace los diseños Sí Aquí estoy Estoy utilizando Lo mismo que hacía antes El diseño para personas Ahora lo estoy haciendo En mascota Así que Ahí van saliendo Nuevos productos ¿Y esto son sus máquinas? Son mis máquinas Un poco Viejitas Pero me sirven mucho Acá está la horlo La recta ¿Usted pensó En este cambio De que Podía tener El éxito Que ha tenido Hasta el momento? La verdad ¿Tenía confianza O no tenía No, no tenía Mucha confianza Porque como no conocía El rubro Entonces no tenía Mucha confianza Pero sí Siempre ha sido Una mujer Que ha buscado Nuevas cosas Me ha atrevido A hacer Y eso Siempre con el apoyo De mis hijos Y mi compañera Que es mi nieta ¿Tiene varios modelitos? Sí, esos ya están pedidos Por eso están separados Entonces son modelos También que se han hecho acá Este es un polerón Manga Claro, porque este es Vestorio personalizado Prácticamente Claro Hay personas que vienen Llegan algunas personas Y dicen Mire, quiero esto Un color así Claro Esto Acá Estas telas Que son peluditas Que son especiales Salen mucho ahora En el invierno Esto Entonces son Telas que yo Compraba para la otra Lo incorporé acá Entonces materiales También estoy aprovechando Estoy aprovechando De lo que ya había Y voy comprando Lo justo y necesario Para acá Bueno, aquí Las personas llegan Preguntando ¿Aquí es donde Hacen vestuario Para mascota? ¿O compran alimento Y después Le dicen a usted Que ando buscando esto? No, compran al alimento Y como tengo allá También un mostrario Van eligiendo Lo que Y yo constantemente Estoy armando Entonces voy teniendo A vitrina Y Y los otros Que ya son más personalizados Ya eso Van directo a hablar Conmigo